Es primavera, los pájaros cantan, el sol brilla en el cielo, los campos se llenan de flores. Es el tiempo en que nos empieza a apetecer comida más fresca, frutas y verduras como ensaladas con su lechuga, su tomate, su cebolla. Por desgracia también es la época del año en que los pesticidas son generosamente rociados en los cultivos, sobre las fresas, lechugas, tomates o uvas, que luego llegan a nuestros platos. La zona en la que vivimos y donde se cultivan nuestros alimentos influye en la cantidad de sustancias tóxicas y en concreto de pesticidas que acaban en nuestro cuerpo. Ocurre en los países donde hay un desarrollo industrial y no en aquellos países donde no lo hay. Hay diferencias muy importantes dentro de España. Por ejemplo, los que peor están es Murcia, por los pesticidas. Después está muy mal Valencia, Cataluña y País Vasco. El resto de España está normal y hay áreas que están especialmente bien porque apenas hay contaminación. Pero al final estamos todos expuestos, ya sea por lo que comemos, el agua que tomamos o el aire que respiramos. Pues periódicamente aparece en algunas listas. La fresa, por ejemplo, ha llegado a acumular hasta 13 en plaguicidas diferentes, pero se habla, por ejemplo, en las frutas, del melocotón, la manzana, y en el caso de hortalizas, del apio, el puerro, las espinacas, la lechuga, el pimiento, como algunas de las que se suelen citar más. Los pesticidas pueden tener un serio impacto en nuestra salud. Además, este efecto es particularmente grave en los grupos más vulnerables, como las mujeres embarazadas y los niños. Un niño que viene, que viene al mundo, ha ya en él una centena de productos chimicos, como los PCBs, como los residuos de DDT, un insecticida pourtant interdita por 30 años, y ha en él un pesticida. Y a este nivel, al estado embryo o fótus, estamos en plein desarrollo, es un estado donde el futuro niño es muy, muy, muy frágil, y es donde hay ciertamente los más grandes impactos que van a traer malformaciones, como han sido observadas en el desarrollo del aparato genital masculino, en los niños, en los pequeños, en los agricultores. Muchos estudios científicos revelan que podría haber un vínculo entre la exposición a los pesticidas y a diferentes enfermedades, como el cáncer, trastornos neurológicos, enfermedades de Parkinson y Alzheimer, problemas de aprendizaje, déficit sensorial y retraso en el desarrollo. También en la infertilidad, problemas de reproducción, alteración del sistema hormonal o disfunción tiroidea. Y por último, también en malformaciones congénitas. Varias sustancias químicas que se utilizan, entre otros productos en los pesticidas, pueden alterar el sistema hormonal. Estos disruptores endocrinos pueden tener efectos irreversibles en nuestra salud. Endocrine disrupting chemicals are in a whole series of products that we have around us. So they can be found in plastics, food contact plastics. They can be found in the paper that is in the receipts that you get from supermarkets or any other of these thermal printing cash registration systems. They are in potentially in the dyes that we have in clothes. They are also in pesticides or non-agricultural pesticides, which are biocides, things that you spray on the walls of your house in order to prevent mold, for instance, or treat wood against fungus. Well, the authentic alternative alternative is the ecological agriculture. The way that the ecological agriculture, in the medida in which it introduces the rotation of cultivos, with which it already reduces the risk of insects in the plants, and that uses formas of control of plagues much more integrated, like the biological control of plagues, using beneficial species, using traps, like feromonas, barriers, all of this is the alternative in global terms. We can even think about alternatives for gardens, using plants such as the ruda, the orchid, and even the tobacco powder. The ecological agriculture is one of the exit to the crisis. And we have to live in the way more healthy and more respect with the environment, despite the crisis. Well, I think that it is not only to focus on the price, the quality, of course, but also to introduce other consumer criteria. And in this case, the consumer criteria would be, once again, the search of biological products. It is true that these products are a little bit more expensive, sometimes they are not as close as they would like, but it will be a much more healthy alternative alternative. It will be appreciated the health, the environment, it will be able to internalize much better the costs that the products have. So, I think this would be a recommendation. If we want to ensure that we eliminate pesticides, we would have to remove the leaves more external, we would have to wash well, both vegetables and fruits. And even some people say that they would have to wash well with the water in hot water and even with the cepillo. In fact, maybe it is a little bit exaggerated. But, of course, to wash well, to wash well, to wash well in some conditions. So, for that they would have to go, and for some of the more vulnerable groups, for example, women pregnant, lactating, children, even, to eliminate the cold of cooking of some of the vegetables. The Fundación VivoSano says no to the pesticides. It participates actively in the Semana Sin Pesticidas, a campaign that is celebrated annually since 2006, coinciding with the beginning of the summer, from 20 to 30 of March. Every year, in the world, 220.000 people in the world because of the pesticides, according to the World Health Organization. This is what obliga to reflect on the risks of these chemicals. Our goal is to be able to focus on the risks in the health of the daily exposure of pesticides and to promote alternatives to limit their use. For a primavera without pesticides. For a primavera without이다 payed. For a primavera without pesticides. Here are the best!